Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net y lo que os traigo hoy es una página curiosa, es una página que yo sigo hace años, la encontré porque estaba buscando unos acertijos para ver unas cosas y llegué muy casualmente a esta página, es una página que han ido actualizando y de hecho creo que lleva ya unos 12 años aproximadamente y es como ya he dicho una página básicamente de acertijos, es una página que tiene como ya tiene 700 páginas más o menos, 700, sí 700 páginas y en cada una tiene no sé a lo mejor 5 6 acertijos por lo cual podéis hacer una multiplicación y más o menos veréis todo lo que tiene dentro y como ya he comentado pues hay un poco de todo, hay juegos numéricos, hay adivinanzas, hay mil cosas, la verdad es que es una página que también estoy viendo que hay bastante gente que recomenda en ella, normalmente se deja un acertijo y en los comentarios las personas pues intentan resolver cual es el enigma o cual es la solución, a veces son numéricos, a veces son simplemente historias de gente y tienes que encontrar un juego en esa historia, hay muchos tipos de a veces son imágenes, son muchos juegos diferentes, y como ya he comentado hay muchísimas páginas, muchísimos comentarios de gente, podéis aburriros ahí, con este tiempo de confinamiento es posible que sea una manera bastante buena de entretenerse y de ejercitar el cerebro y bueno, es una página muy interesante, recomiendo que le eches un vistazo, se llama acertijos y más cosas.com, la dejaré en la descripción para que podáis entrar y sinceramente es bastante, bastante interesante, yo lo digo, dentro cada cierto tiempo entro, hago un poco los que van poniendo y eso y además que luego ves a la comunidad, cómo va dialogando un poco sobre la respuesta de los acertijos, sobre cómo comentan, cómo miran de explicar cómo han llegado a la conclusión y están muy bien, muy bien. Eso es todo, esto ha sido todo en todo y más net, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda interesar esta página y que la podéis disfrutar y hasta otra. ¡Gracias!